Exclusivo para PoderUrbano.net De aquí solamente Vinicio quizá se acerque a nivel de baloncesto que yo tengo y me perdona Quizás Quizás Que cuando viene a ver Correa lo supera Ay, ay, ay El talento abunda Hermano, háblame tú por aquí involucrándote en lo que es este rap basket con los artistas urbanos Háblame de eso, ¿qué te motivó? Mira, yo tengo tiempo viendo esta actividad del Dr. Nastra Y hace como dos meses cuando vi la primera promoción de la actividad Yo llamé a Nastra y le dije que yo quería estar aquí Y yo fui la primera persona que él subió de que yo iba a estar aquí A una persona se quejaron y él nos defendió a los que no somos raperos Que queríamos estar aquí porque ya lamentablemente el género urbano no podemos dejarlo encerrado Dentro de los que lo son Ok No podemos todos estar Ok, ok, bien, bien Entonces, ¿en qué equipo jugará Correa? Donde quiera mi agente Dr. Nastra, él es el que sabe Ay, 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 ay Bien, gracias, eso fue para PoderUrbano.net, mi hermano, Correa con nosotros Un placer a la gente de PoderUrbano, entren aquí para que sepan lo que está pasando Ok, ya Exclusivo para PoderUrbano.net